¡Suscríbete al canal! ¡Vente, mi perro! ¡Tengo a Moco, amigo! ¡Ah, la granada como un crack! ¿Verdad? ¡Como un crack! ¡Viene igual que yo! ¡Viene igual que yo! ¡Pero yo soy el más mamadísimo de todo Free Fire! ¡Oye, tranquilo, viejo! Venía vestido igual que yo ¡Qué mamadas! ¡Qué mamadas! Es que mi outfit está muy perro Ok Acabo de escuchar a uno por este lado Una granada Me la pelas, perro Ok ¡Escopete en mano! ¡Las sacacacas! ¡400.000! ¡Esta te revienta! ¡Vente, vente, vente! ¡Pau! ¡Pau, pau! No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto 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 es bellísimo Esto es algo Que no volveremos a ver En mucho tiempo Me atreveré a decir Que jamás lo volveremos a ver El mapa El mapa Será igual En algunos aspectos Las zonas serán las mismas Algunas zonas Cambiarán de nombre Algunas zonas Llegarán a cambiar Drásticamente El mapa Seguirá siendo Bermuda Pero esta será la última vez Que lo veamos así Hoy 20 Ah, no, güey Aquí estamos Bueno, casi Casi, casi Hoy, 21 de septiembre Será de las De los últimos días Que veremos A Bermuda Casi El día 23 de septiembre Chicos Creí que iba a llegar a mil Estoy bien pendejo Estoy Ok, ok Voy a agarrar un arma Por acá Estoy bien menso La verdad Las cosas como son El día de septiembre Es el penúltimo día Para disfrutar Bermuda Así Así que te recomiendo Grabes todo lo que quieras Grabar Hagas lo que quieras Amigo Porque Bermuda Se va Yo lo que voy a hacer Será ver Bermuda Lo voy a disfrutar Eh, posiblemente Mañana no juegue En Bermuda Para el video Eh, no Así que mejor juego hoy Y por acá Estoy viendo Unas ratotas A ver A eso se le llama Estrategia Lo siento amigo Lo siento Lo siento de verdad No era mi intención Chaval A ver Me llevo esto Me llevo esto Me voy a llevar La, la, la Scar Perfecto Ok Yo vi que venían dos Para este lado No sé si este compas Se quebró al otro Yo creo que No se lo quebró A ver Me agarro este No, está de este lado Hola Ontas Ontas Te veo Ratatatata A lavernia Chaval Le reventé Toda la cabeza Estoy muy triste Ya que Eh Mil Realmente Yo no sé Como No vi muy bien No me percaté Todas las zonas De que no tuve el servidor avanzado para entrar Porque Garena se amensó Y no lo pudo acomodar Yo creo que Mil va a cambiar O sea, todo lo que estamos viendo ahora chicos Será para mejorar Habrá mejores gráficos, mejores colores Cosas añadidas Obviamente ya no será así como lo estamos viendo Pero por un lado está bien ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que se burla de Free Fire Que por los gráficos o por esto Yo creo que la gente que se burla de Free Fire Por lo que somos Es porque Free Fire tiene un éxito bastante alto Y nos tienen envidia a los caras de mi pinche garrote La verdad, las cosas como son Hay que ser sinceros Yo dando mi punto de vista No le doy favoritismo Y ni digo que Free Fire sea el mejor juego en gráficos de la historia Yo juego videojuegos Desde los 9 años Amigo, tengo una PC de la puta NASA Puedo jugar lo que yo quiera Hasta el Crysis remasterizado Bueno, ese no Puedo jugar lo que yo quiera Lo que yo quiera No tiene nada de malo jugar Free Fire No tiene nada de malo comparar Free Fire Tienes que aceptar que Free Fire es el juego más jugado En plataformas móviles Y no tiene nada de malo No tiene de malo un PUBG Está bien, respeto que te guste PUBG Pero ¿Por qué te pones a criticar este juego? Yo creo que al final de cuentas Los nuevos gráficos De Garena que le va a implementar a Free Fire Le va a dar un giro inesperado Porque ahora se va a ver bien pinche Ver el juego Quiero que le mandes este video a tu amigo A tu amigo que critica Free Fire Y que escuche Mándale este minuto exacto Si es que estás aquí Amigo que critica Free Fire Cara de mis pinches bolas Esto es Free Fire ahora Con gráficos altos En un teléfono Pues Decente Y quiero que te vengas el 23 de septiembre A ver este juego Porque va a cambiar drásticamente en gráficos No toda la mayoría de la gente Va a poder jugar Ya que El juego va a pesar 1.6 gigas O sea que vamos a estar muertos Si no tienes un teléfono bien mamadísimo No mames wey Quiero que toda la gente se entere Que Free Fire en gráficos Va a estar a otro nivel De verdad Quiero que vean todo esto Porque lo vamos a extrañar Esto es bermuda Antes de que se vaya Y esto es Free Fire Antes del cambio drástico En texturas No se si voy a extrañar esto Porque Pues A mi más que los gráficos Lo que me importaba era O sea Lo que me importa es la jugabilidad A mi esto me parece hermoso Siempre y cuando te diviertas No importan los gráficos Este muchacho me llena de orgullo Vámonos a los madrasos Corre, corre, corre Hay que caer uno Le quería dar puño Le quería Me quiere pegar Me quiere No agarro el arma No agarro el arma Buena, 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 buena Ok voy a agarrar esto Perfecto Ahora si amigo Ya vale este camote Traemos la UMP Con la UMP me lo reviento Chaval Vente Vente ¿Dónde estás? A ver Rata Uf Le reventamos toda la Ok Una WM Me voy a acomodar Este poderoso AWM chicos Y los voy a reventar Obviamente Debemos de caer en Peak Porque Peak es una de las zonas Que todos caemos Y ahora Como va a cambiar los gráficos Quiero verlo antes de irme Creo que acabo de ver a uno ahí PAU Maravillosa jugada A ver Le reventamos la cabeza Lo mandamos a dormir con su tía Es tan bonito ver Como ese juego Va a cambiar La gente que lo ha visto De sus inicios Chicos Recordarán que el juego Los nuevos gráficos Los colores Es decir O sea La nitidez La saturación de colores Va a volver a lo que era antes Porque realmente antes Tenía unos colores Bastante perricísimos Ahora Están muy como que Muy opacos Muy guerra Pero Yo creo que Los nuevos gráficos Van a ser increíbles Así que vamos a despedir Bermuda Como unos pinches cracks Creo que es casco heroico A ver mi perro Si nos venimos Por este lado A la verbia Se cagó Se cagó Se cagó Yo me cagué Yo me cagué Yo me cagué Quiero que le echen Un vistazo a esto Quiero que vean Como es Pic Creo que Pic Va a ser una de las zonas Que más voy a extrañar Porque era muy bonito Es muy bonito ahora Obviamente los gráficos A la gente Que no le gusta Free Fire Le parecen caca Amigo A mi me la pelas Porque Free Fire Es un juego Con una jugabilidad Muy divertida Lo malo que tú Nada más está Chingue chingue Me las nalgas ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? En la torre de control Hay uno En esa torrecita Hay uno No mames amigo ¿Por qué campeas? A ver Creo que si me acomodo Garena Tengo un agujero Tengo un agujero Y no le puedo dar ¡Qué falso! ¿Cómo que? Uy viene un carro Viene un carro No mames A ver A ver Me meto para este lado Buena 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 Me voy a esperar Por este lado A ver Le puedo dar un geat Carajo Estoy bien menso Estoy bien menso Con el lado de lo M Ok Ahí arriba de la torre Hay gente No sé si son uno O dos Creo que pueden ser Que es que vi dos No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ok Ahora sí Mi perro Te voy a reventar Toda la cabeza Señor calamardo Viene un carro Lo voy a aplicar La del noob Lo voy a aplicar La del noob ¡Órale perro! ¡Uy! Lo esquivó A ver, a ver No manches Estoy bien menso Viene de nuevo Viene de nuevo ¡Noooo! ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? De verdad amo Free Fire, güey De verdad No, no, no Nah, nah, nah Nah, nah, nah Nah, nah, nah ¡Gracias!